Buena victoria de Liga, ganar 3 a 0 no es fácil ante defensa y justicia, un equipo que defiende cortito en el fondo los espacios entre Ramos y su compañía son 5 metros, entre lo lateral igual manera, jugador peligroso o tripillo pero no salió para nada, en el primer episodio casi no remató hacia la portería de Domínguez hasta que apareció el que tenía que aparecer en este contexto. Le bajó el ángel a Paolo Guerrero desde el cor del cabezazo, se queda López en la marca, memorable Paolo Guerrero. Después no fue suficiente, González cambió para Leonel que hizo un gran partido, fue un gran asistidor desde los extremos y Paolo Guerrero aparece rematando al palo diestro del portero donde estaba el vertical y la soledad. El primer episodio fue de Liga, 60% de la tenencia de la pelota, un gran cotejo de Ibarra que actuó entre lateral y central oponente, desde el costado zurdo estuvo Johan Gullio tocando la pelota como si fuera un clarinete, una Liga apabullante que merecía más conquistas. En el segundo tiempo los jugadores estaban muy agotados, la intención de Liga era tocar y tocar la pelota, jugar a un toque y eso obligaba a que el rival no pueda organizarse. Llegó Pío y cerró el partido, un mazazo de moledor desde afuera, un remate atómico para el 3 a 0, confianza absoluta que es difícil empatar este score, el tiempo será testigo. Liga ganó, volvió el rey de copas.